¡Suscríbete al canal! A este lado vamos a ponernos la sierra No veo nada O sea, me gana todos los ataques condenada A ver, muera usted ¡Ah, es hombre! ¡Ay, esa patada ayer me salía bien siempre! ¡Ah, tres planches! Bueno, Iron Hot Rod Vamos a ponerla acá Tamata Muy bien, aquí estamos en Tamata New Quest se han abierto ¡Ay, güey! Ya no hay espacio ¿Qué es eso? Se ve demasiado bien equipado ¡Ya que! Trigo, Bungala Ah, vuela ¡Ah! ¡Muere, perro! ¡Que muera, perigo! ¡Ahí, güey! No, mejor no Mejor ahí muere, ¿no? ¡Ay! Ah, ya se me acabó el arma Ah, a ver Arma a distancia Arma a distancia ¡Ay, güey! Otra vez, buenas No está mal, no está mal Se pone triste Se pone contenta Ok, vamos a matar A ese infeliz No tenía tanta vida Pero está tan alto Que no se veía la barra Y no me dejó nada Un metal raro, ¿no? Pues vamos a llevarnos A ver A ver, ¿qué por acá? Más materiales ¡Ah! Fibra RD Pues me la llevo Ah, ya no tengo espacio Ah, ya no tengo espacio A ver Que quito, que quito, que quito Los pinches hombres Los que los quiero Y que esto sea dinero Entertainment Ah, me dijeron Ah, me dijeron Como ya no tengo espacio Ah, tiene su lando Estratégico esto Vamos a dejar Este, ni lo puedo usar Blueprint Fibra RD Metro Vengo de acá Aquí no hay nada Muchas cosas Y no me puedo llevar Nada Un hongo Y Trabajar a Imokago Ah, vengo de aquí No, no, no Entonces vamos bien Ajá Este fue el piso Que se cayó Entonces el camino Pudo haber sido este Ay, ojalá encuentre Un ascensor A ver Materiales A ver Tengo el perro Ya Hace no estuvo tan difícil Este chaval tenía mucha vida 200 Hammer Pues acá Zapapico 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 Escucho zapapico Y pienso en Frank Zapa Zapapico Lo bueno es que están centraditos Centraditos Ah Y ahora me los voy a rematar Ay Me siento bien pro Me dan dinerito Y vamos para acá Eso no suena bien Tengan Ay Que te muera Se me acabó la estamina Móvete 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 Y ya que lo tiraste Ah Vaya Hace mucho que no sea uno de estos Gracias Fireworks launcher Creo que sí Tengo lugar Aquí Una plancha Ranas 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 Che Ranas No se ven Que sea dinerito Ah Blueprints No pues no No hay para blueprints A ver No traigo puños No traigo planchas Lanzan misiles Esto no se que sea Ay Que te mueras Perro No dejó nada No Ah Un ascensor Pero antes Vamos a ver Que hay por aquí Ten Usted Muera Ya le voy agarrando El asunto Ya le voy agarrando Este asunto Y pues A ver Vamos a comernos esto A ver que pasa Bueno Más de experiencia Eso está bueno Ah Aquí está la ranita Venga Ya no tengo espacio Bueno No sé dónde la puso Pero Me la logré llevar Hace rato Aquí estaba Ajá Y vamos a Si hay alguien Ay Esa patada No he fallado Mucho hoy Tenga Usted Sus Trancasos Muera Por favor Ah El único problema Es que tiene Como un lag En los ataques Y entonces Quiero detenerme Para Hacerle Un ataque Así Sangrón Y Y termina De rematarlo Eso no se está Esto si cae Ah Ya se rompió Sigo por aquí No sé si regreso Al ascensor Me voy a encontrar Con otro De estas Infelices Ah Maldita patada Eso es algo Que le hace falta Este juego No tiene un sistema De lock on Este Con todos los comparativos Que le he hecho Al Bloodman No tiene un sistema De lock on Eso se extraña Mucho Bueno Ya tengo Dos planchas Blueprints Ay dale Con los Condenados Blueprints Pues ya me queda Muy poca vida Saben que Mejor me voy a regresar Al Al ascensor Plancha Planchita Así Entonces Como les comentaba Mejor me regreso Al Ascensor Que me parece Que por aquí Lo vi El problema Es que este nivel Si está muy Laberíntico Espero Ahí está No hay nadie A ver ¿Qué hay aquí? D.O.D. ¿Qué es esto? Fuck Es un jefe Debe haber ido El ascensor Y yo sin vida Debí tomar El ascensor Pero no Ay Tiene un chorro De vida Vamos a ver Qué A ver Qué pasa Digo A ver Si lo logramos Si no Pues ya Deja de seguirme Ay Muévete Muévete Mi reina Otra vez Uy Ven esa sangre Volumétrica Ay Porque no tomé El ascensor Supongo Que ya le dan Comisión Por cada vez Que revivo Pero bueno No hay ítems Aquí No, no hay Nada Ay cabrón Otra vez No, creo que ya fue mucho Eh, ni me acuerdo Qué pasa A ver Tenía nueve Asesinado por Cohen Ay, por qué me tomé El ascensor No sé si me salven Que ya había llegado Hasta acá arriba No sé si me salve 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 No sé si me salve